El número de elementos del enemigo es abonador, y además... La cosa no pinta nada bien, ¿cierto? Y ningún rincón del reino parece estar a salvo. Pero, un buen investigador jamás debe rendirse, mientras haya un gran de esperanza. Presiento que, en un momento u otro, nuestras fortunas cambiarán. ¿Eh? ¡Atención! ¡En las aguas del oeste! ¡Una bestia divina! Mira, bien te lo decía. La perfectía. Los campeones se aliaron con sus ayudantes del futuro y lucharon con todas sus fuerzas para repeler las olas de guardianes y monstruos. Más Hyrule seguía inmerso en la batalla. Los soldados que huyeron del castillo de Hyrule tras el resurgimiento de Ganon buscaron refugio hacia el este y lo encontraron en la fortaleza de Akala. Allí, completamente rodeados de guardianes, continuaron resistiendo con su audacia característica. Link y los demás se apresuraron a acudir a la fortaleza de Akala. A la cabeza, Mipha y Sidon, que ya habían recuperado el control de ruta, se enfrentaron al asedio enemigo para abrir el camino hacia la ciudadela. Ahora tengo que controlar a... ¡Hagámoslo! ¡Ay qué buena esa! Ya tengo 22 mil de créditos. ¡No! ¡No! ¡No, la verdad! ¡No! No es Alien, es como un Zora No es como Hombre pescado Claro No es como un Zora 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 No es como un Zora